¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con Rosemeli, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Ya ustedes saben, ustedes saben. Hoy voy a compartir con ustedes una riquísima receta. Vamos a hacer albóndigas de pescado sumamente deliciosas, guisadas. Y ya tengo una receta de albóndiga de pescado en salsa de coco, para que ustedes lo puedan ver ahí arriba. Y ese pescado que utilicé es basa y hoy voy a utilizar el pescado tilapia. Así que bien gente, vamos a empezar con esta delicia de albóndiga de pescado. Déjenme saber si lo van a hacer y con qué lo van a acompañar. Vamos a empezar con la receta. Ok, y empecemos. Estoy usando pescado tilapia y voy a cortar cuatro filetes de tilapia. Estoy usando un cuchillo porque no tengo procesador de comida. Todos los ingredientes juntos, lo mezclan muy bien y eso es todo. Es más fácil que cortarlo a mano como yo lo estoy haciendo. Pero ni modo, como quiera va a funcionar y va a ser riquísimo. Y aquí está, sí quedó nuestro pescado. Estamos listos para empezar a sazonar. Voy a empezar con la sal. Estoy agregando media cucharada de sal. Por supuesto, es al gusto. Voy a agregar una cucharadita de pimienta. Esto es un sazón de pimienta y limón en polvo o seco. Y voy a agregar dos cucharaditas de ese sazón. Una cucharada de ajo en polvo. Voy a agregar perejil seco. Y también media taza de pan rallado. Y un huevo. Voy a mezclar muy bien. Mezclen, mezclen muy bien, que todo esté incorporado. Voy a agregar un huevo más. Entonces, en total agregué dos huevos. Vamos a mezclar muy bien. Y así quedó nuestra mezcla. Estamos listos para formar la salbóndiga. Yo estoy usando mis manos limpias. Y estoy agregando una cucharada más o menos de la mezcla. Y estoy formando bolas. Para nuestras albóndigas de pescado. Y así se ven riquísimas. Vamos a hacer esto con el resto de nuestra mezcla. Y aquí están nuestras albóndigas de pescado. Estamos listos para freírla primero en mi sartén a fuego medio-alto. Agregue más o menos dos a tres cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a freír nuestras albóndigas por uno a dos minutos. O hasta que la parte de abajo estén doraditas. Para después nosotros voltearla del otro lado. Cocinar uno a dos minutos a fuego medio-alto. Y ahora estamos listos para voltear al otro lado. Como pueden ver, están doraditas. Yo estoy utilizando un tenedor. Porque se me parece como más fácil voltearla con un tenedor. Y estas albóndigas se cocinan muy rápido. Porque el pecado de tilapia solamente se cocina rapidísimo. Así que, mi gente, tienen que hacer esto. Vamos a dejar cocinar por uno a dos minutos de nuevo. Y ahora estamos listos para agregar nuestros vegetales frescos. Aquí tengo ajíces o pimientos verdes y amarillos. Y vamos a agregar cebollas rojas también. Una cucharada de salsa inglesa por encima. Media taza de salsa de tomate o salsa de pasta. Media taza de agua. Rico, rico. Vamos a mezclar un poco por encima. Vamos a taparlo, cocinarlo a fuego medio por 20 a 25 minutos. Así de fácil es. Aquí está. Vamos a agregar jugo de limón. Cilantro por encima. Y eso es todo. Estamos listos para servir esas riquísimas albóndigas de pescado guisadas. Y aquí están, mi gente. Espero que lo puedan hacer. Disfrutar en familia. Regálenme un like si les gustó la receta. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!